Fue doble y espacio y para arriba, y el de correr, vamos. Control. Lo que pasa es que hay veces que te quedas así como metido, pero luego vuelves a salir. ¡Espate, mala verdad! ¡Eh, voy a bañar, señores! ¡Muchas gracias por todo! Y ellos tienen que, justo cuando sales, te tienen que tirar la caña. Me duele ya el este, ¿eh? Puta mamada, nunca sirvió, güey. Dale para arriba, tú, pues. ¡Sweetie, sweetie! ¿Dónde estaba yo? Ponte. ¿Dónde está tu sweetie? ¡Con ship! ¡La puta mamada con ship se va pa' bajo, güey! ¡Estás todo malo! ¡Chica tu madre, güey! A ver... ¡La puta mamada pa' bajo con ship se va pa' bajo!